Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodero, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, San Juan capítulo 6 Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios Porque nadie podría realizar las señales que tú haces Si Dios no estuviera con él, si Dios no estuviera con él Y Jesús respondiendo le dijo así Te aseguro el que no nace de nuevo no puede, no puede ver el reino de Dios Nicodero, confundido, preguntó Esto fue lo que preguntó ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer Y al mirar Jesús la confusión de Nicodero le respondió El que no nace de agua y del Espíritu El que no nace de agua y del Espíritu No puede entrar, no, 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 en el reino de Dios No puede entrar, no, 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 en el reino de Dios ¿Cómo puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer? ¿Cómo puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No puede entrar al vientre de mamá otra vez y nacer En el reino de Dios El que no nace de agua y del Espíritu El que no nace de agua y del Espíritu No puede entrar, no, 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 en el reino de Dios La palabra de Dios